La crisis ambiental actual permitió evidenciar la injusticia social y ambiental que existe a lo largo del territorio nacional, que afecta a los pueblos originarios y las comunidades que viven en las regiones de alta densidad biocultural del país. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente trabaja en una transición biocultural, que proteja la diversidad biológica y cultural de los territorios, fomente la gestión forestal comunitaria, impulse la cogestión social de las áreas naturales protegidas y promueve el diálogo de saberes para el fortalecimiento de la memoria biocultural. Medio Ambiente propone una alianza estratégica con los pueblos indígenas y comunidades campesinas, forestales y pesqueras, para conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas y su biodiversidad, protegiendo e impulsando el patrimonio biocultural, para reducir la desigualdad y revalorar saberes, prácticas y sistemas de protección ambientales de los pueblos originarios de nuestro país. Gobierno de México